Música Incluyendo una nueva edición de Plaza Jereford, el consorcio de firmas rematadoras que integran Plaza Rural concretará en estas horas su centésimo, sexagésimo, cuarto remate por pantalla. Como siempre la subasta se desarrollará desde las instalaciones del Hotel Cottage en Montevideo contándose con la administración del Banco de la República. Ofrecerán 3.723 terneros, 1.239 novillos de 1 a 2 años, 1.191 de 2 a 3 y 161 de más de 3 años. Además 46 holando y 1.029 vacas de invernada. Por otra parte y en la otra jornada de venta saldrán a la venta 1.583 terneras, 231 terneras y terneros, 1.017 vaquillonas de 1 a 2 años, 642 vaquillonas de más de 2, 98 vacas de cría, 489 vientres preñados y 109 vientres entorados, además de 532 piezas de cría. Los integrantes de Plaza Rural mencionaron que si bien es un buen número, se vio resentido por las dificultades que han generado las lluvias en los últimos días, complicando la operativa de certificación y filmación de los ganados. Continuamos en la ganadería, la ganadería uruguaya precisamente sigue sacándole provecho a la cuota 481 de carne bovina de alta calidad con la Unión Europea, destinada a animales terminados a granos durante los últimos 100 días previos a la faena. Hoy Uruguay está exportando más volumen de carne dentro del cupo 481 que dentro de la propia cuota Hilton y todo indica que esta tendencia llegó para quedarse porque a la vez le permite a la industria vender mayor cantidad de cortes y valorizar más la res. Con este auge en Esquamelilla se creó un corral demostrativo para que los productores pudieran ver que en un espacio reducido aplicando tecnologías y manejo adecuado se puede producir carne de alta calidad y mejorar los números del establecimiento. Durante la muestra dialogamos con Lorenzo Cabrera, coordinador del corral de engorde que contaba con una dimensión de 42 metros de frente por 25 de profundidad. En su frente tiene una plancha de hormigón que es lo que hace que sea más confortable en días de lluvia para que los animales puedan tener un lugar más abrigado, explicó el técnico. La dieta suministrada con el apoyo de la firma NUTRAL está basada o estuvo basada en sorgo de planta entera, maíz quebrado, peleteado de soja y complementos nutricionales. Sí, nosotros acá tenemos tres corrales y dentro de cada corral tenemos 30 animales, lo que hacemos es un total de 90 novillos. Son 90 novillos de 360 kilos, son de entre uno y dos años, un año y medio aproximadamente es el general y están cortando dos dientes y una cantidad con dientes de leche aún. Es un feedlot o un encierro demostrativo, ¿qué es lo que se quiere precisamente demostrar con esto? Bueno, nosotros, Aru lo que intenta demostrar con esto es traer nuevas tecnologías aplicadas más al agro, o sea, a la parte digamos de que no necesitas una gran extensión como para tener una cantidad de animales en la que se pueda producir carne o cualquier otro sistema que vos quieras implementar. ¿Cuál es la dieta que se está suministrando a este rodeo? Bueno, hoy les estamos dando una dieta con silo de sorgo de planta entera, maíz quebrado, pelete de soja y complementos nutricionales de la firma neutral. Normalmente con esta dieta, en un establecimiento cualquiera que encierre, ¿qué ganancia de peso se puede esperar en el lote digamos, suministrándole esta dieta como decía al principio? Bueno, nosotros hoy día estos animales estamos dando 21 kilos de alimento en base húmeda, o sea, no sería materia seca en sí mismo. Y lo que se pretende más o menos es un kilo 200, un kilo 300, eso depende a veces también un poco de la conversión que haga el animal. Claro, depende precisamente de la genética con que cuente el animal que se trate con este tipo de suministro de alimentación. Exactamente, o sea, como se sabe no todos los animales convierten en la misma cantidad, entonces a veces eso es el variable que puede tener un animal que convierta un kilo 200 o un kilo 400, eso depende, es ganancia individual. ¿En realidad es una tecnología que está disponible y que es alcanzable para el productor, no es nada sofisticado? No, es un encierro que, bueno, nosotros lo que tratamos de implementar acá, como ustedes ven, es que la parte delantera del corral, por eso tenemos unas porteras y una valla que separan lo que sería el frente del fondo, es que los animales tienen en el frente toda una plancha de hormigón, que es lo que hace que para ellos sea más confortable también el tema de días de lluvia y eso, para que puedan estar en lugares más abrigados y que puedan estar en mejores condiciones. Esa es la idea nuestra de haber hecho el feedlot en este sentido. ¿Qué nivel de aplicabilidad tiene este tipo de feedlot en un establecimiento comercial común? Y 100%, siempre que el productor esté dispuesto a hacer la inversión inicial, cualquiera puede hacerlo. Eso creo que no tiene ninguna barrera como para no poder implementarlo. Como entendido en este tema, existe una cuota 481 con destino a Europa, que establece un engorde a corral o a grano durante los últimos 100 días previos a la faena, ¿verdad? ¿Es un negocio rentable para el ganadero? Bueno, eso tiene que valorarlo en realidad cada uno en cuanto al precio del animal que consigue y el precio que consigue los insumos para formular la ración. O sea, no es que yo te diga si sirve o no sirve. Eso depende cada uno también de la zona que esté y demás componentes que te llegan al precio final. ¿Por qué recomendarías a un ganadero que venga a ver esto como muestra, como elemento demostrativo? Y bueno, es un lindo ejemplo que tenemos en un lugar reducido, que se puede ver que nosotros en un corral de 42 metros de frente por 25 de profundidad, tenemos 90 animales. Y que, bueno, si alguien tiene un poco más de espacio, puede ser un corral más grande y que puede totalmente producir carne en pocos metros. Claro, quiero decir que en el fondo de mi casa, si yo tengo un espacio como este aproximadamente, me puedo llevar 90 novillos, hacer una instalación como esta y me convierto en ganadero. Bueno, no es solamente así. O sea, tenemos... hay varias cosas. O sea, también justamente hoy está la gente de Dinama acá para darnos unas charlas de lo que es todos los requerimientos que tienen que ver con lo que son los desechos del corral y todo lo demás. No es decir, tengo dos metros y meto un bicho. Pero sí, o sea, la idea es que el productor pueda venir, ver y bueno, sacar la idea y si le gusta, implementarla en su sistema de producción.